¿Quién es el verdadero aliado de los bandidos? El general en retiro Eduardo Zapatero le responde a Petro, quien denunció que Iván Bordisco pagó a generales para entrar al cañón del Micae. El excomandante del ejército no se quedó callado y le recordó al presidente que valen más los hechos que mil palabras. Petro habló del gobierno anterior. El excomandante del ejército general en retiro Eduardo Zapatero no se quedó callado y le respondió al presidente Gustavo Petro, quien en uno de sus discursos relacionó a altos oficiales con las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Bordisco. Acusó directamente en las cláusulas del primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia a oficiales del ejército de han recibido dinero de las disidencias de las FARC, para entrar al cañón del Micae, región que ha ocupado la atención de las autoridades. Además, el presidente afirmó sin revelar las pruebas, que la macabra alianza de disidencias y ejércitos se dio en el gobierno anterior. Zapatero, quien le ha respondido en más de una oportunidad al jefe de estado, no tuvo problemas en hacerlo de nuevo y defender su honra. Valen más los hechos que mil palabras, dijo. Recordó que durante el gobierno anterior fueron contundentes las acciones para controlar el orden público. En este gobierno debilitan la institucionalidad y permiten que ilegales inauguren obras. Petro y Zapatero han sostenido fuertes diferencias en redes sociales, incluso desde la campaña presidencial en 2022. Sin embargo, en esta oportunidad, el presidente hizo fuertes señalamientos que involucran al exoficial del ejército. En el controvertido discurso, el jefe de estado se preguntó, si ya la cocaína no da, entonces ¿por qué crece la extorsión? Porque cae la cocaína. Y esas alianzas en donde parte el estado, se vete, en donde ya no hay una separación tajante, lo que va mostrando es la disolución del estado colombiano. Si no nos ponemos atención, insistió en su intervención. También dijo, ¿dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generables están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una reunión cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de las FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? A tiros, pagaron, y el ejército que estaba ahí retrocedió, y ellos entraron en el gobierno pasado. Y añadió, así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? Y se distribuye. Y ese fenómeno empieza a generalizarse, anotó el mandatario colombiano. En Micay, un extenso cañón donde se producen el 70% de la hoja de coca del Cauca, el departamento más azotado por la guerra entre el ELN, las disidencias y las mafias que se disputan el corredor y el tráfico de droga. Esa zona divide a las zonas rurales de los municipios de Tambo y Argelia, sobre la cordillera occidental. Según las investigaciones adelantadas por el Ejército Nacional, allí delinque el frente Carlos Patiño, quien convirtió el territorio en el principal acopio de la cocaína, el principal enclave del narcotráfico y corredor principal para sacar la droga hacia el Pacífico. Algunas pruebas de las autoridades sostendrían que la guerrilla coaccionaría a la población civil con medidas de presión y prohibiciones para no afectar el negocio a la coca. Recientemente se descubrió que les habrían limitado la libre circulación y habrían sido invitados para que atacaran a los militares que se acercaban al cañón. El ejército ha venido ocupando toda esa zona, incluso han adelantado labores de desvinado porque esa se convirtió en la principal trampa de las disidencias de la FARC en esta región del país.